y hola que tal chicos sean bienvenidos a este nuevo vídeo de free fire como oye en un free fire 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 estamos entrando estamos entrando estamos entrando bien ahí como pueden ver aquí estamos maldita o sea no me digas al fin iniciar juego guau no puede ser ya mascotas a que se amigos como saben ustedes creo que ya va a terminar esta nueva temporada mira esta nueva temporada ya va a terminar esta temporada amigos saben por qué va a venir una nueva actualización que estará haciendo su presencia el 25 de junio como lo pueden como lo están oyendo y también amigos les ruego si les gusta mi vídeo suscríbase a mi canal que es su canal también denle un hermoso like y comenten también que les pareció el vídeo y así puedo ir mejorando con sus críticos con sus comentarios puede hacer mejor los vídeos y estamos entrando a free fire 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 es que te vas a hacer un poco todo y estamos entrando a free fire 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 y Yo te conocí en primera, viniste tú de primera, en verano me enamoré, y se despedí en diciembre, en octubre sí, que sí, noviembre, diciembre me doyó también, llegar a la gente. Y amiguitos, amiguitos, yo los quiero hermosos suscriptores, sé que no tengo, no soy muy famoso, que digamos, pero estoy intentándolo, estoy intentando, era la primera vez que tenía este canal, no sé si les gustará, depende de ustedes si les gusta. Una de mis decisiones es la de ustedes, amigos, sí, en serio, no es mi decisión. A ver, como pueden ver, vamos a bajar aquí, 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 wow, wow, un par de glow, buena, un par de glow. Chalequito blindadito, como pueden ver, tengo un chaleco de cartón, maldita sea, al dos, buena. Ya, ahí vamos, vamos bien, vamos bien, y que les estén en paz a mis compañeros. Uh, la, la. Ahí voy. Ahí voy, amigos. ¿Qué te ha gustado? A ver, ¿qué hago, qué hago, qué hago? No. 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 Voy a vengar sus muertes, compañeros. Haré un pequeño corte. Vamos, ahí lo tenemos. Ven acá, Nicky, no seas cobarde. Voy a tocar, voy a tocar. Ahí viene más por mí. No, ahí vienen las por mí. A ocho. Uy, me quitó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Maldita sea! ¡No! Y, chicos, a ver, what? Mi batería está a punto de marcar. La última partidita y haré un pequeño... Regresamos, tíos. Acá mil, mil. Ven, Adán. A ver... Tengo que cogerar mis primeros... Las famas. Las famas. Las famas. Las famas. A ver. Los... Las famas. Los... Las famas. Los... 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 ¿Qué es listo? ¿Qué es listo? ¿Qué es listo? Chau 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 Chau